La Vida Fue en Balvanera En una noche lejana Que alguien dejó caer el nombre De un tal Jacinta Chiclana Algo se dijo también De un esquí y de un cuchillo Los años nos dejan ver El entrevero y el delito Quien sabe por qué razón Que anda buscando ese nombre Me gustaría saber Cómo habrá sido aquel hombre Alto lo veo y cabal Con el alma que me diga Capaz de no alzar la voz Y de jugarse la vida Nadie con paso más firme Habrá pisado la tierra Nadie habrá habido como él En el amor y en la guerra Sobre la huerta y el patio Las torres de Balvanera Y aquella muerte casual En una esquina cualquiera Solo Dios puede saber La laya fiel de aquel hombre Señor, lo estoy cantando Lo que se cita en el nombre Siempre el coraje es mejor La esperanza nunca es mala No vaya pues está mi longa Para jacinto Para jacinto Chicalana Gracias a todos